Con una inversión que ronda más de los 9 millones de Córdobas, las familias tlonesas inauguraron este pasado domingo el nuevo parque Fray Antonio de Valdivieso, ubicado en el barrio El Calvario. Gracias. Aquí las familias poco a poco van disfrutando de cada una de las obras de desarrollo y progreso que le es llevado a cabo por el gobierno central y el gobierno municipal en esta primera capital de la revolución. Algo maravilloso para el barrio, para la ciudad. Nosotros como ciudadanos pues creo que debemos de cuidar este atractivo que nos está regalando este gobierno. Creo que es algo maravilloso para futuras generaciones. Está bien bonito, va a haber un buen lugar para venir a pasar en familia los fines de semana. Algo muy bonito lo que el gobierno pues está haciendo, verdad, como ha venido siempre restituyendo los lugares recreativos para las familias. El parque cuenta con dos kioscos, arcos coloniales, bancas, rampas con barandas de seguridad, faroles, jardineras y la estatua del tercer obispo de Nicaragua, Fray Antonio de Valdivieso, quien fue consagrado en el año de 1545. Este era un predio de la diócesis de León y que muy gustosamente él y todo el clero diosesano dieron su autorización a la alcaldía municipal de León, primera capital de la revolución, para que lleváramos a efecto esta obra que viene a embellecer nuestra ciudad. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.